Hola que tal mis amigos, buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a este toque de queda de los domingos por supuesto del universo canal 29 allá en república dominicana quisqueya la bella y aquí es canal américa 10 14 de óptimo para eeuu y gran parte de américa gracias por su sintonía vamos a tratar e intentar hacer todo el esfuerzo porque este sea un programa bien ameno por supuesto apegado a la verdad a los principios a los valores periodísticos que prácticamente adornan a un servidor me gusta decir la verdad cueste lo que cueste caiga quien caiga me gusta ser honesto en la televisión no jugar con el sentimiento de los televidentes no no poner los televidentes a creer cosas que no son no ese no es mi estilo mi estilo es único mi estilo es muy apegado a los principios periodísticos del pasado principios periodísticos del pasado eso deja mucho que decir porque hoy estamos viviendo un periodismo periodismo que no es el que nosotros aprendimos no es el periodismo romántico que vivimos de pasión no jamás no se semejan bien ven un poquito un poco un poco de lo que está ocurriendo en santiago república dominicana y el mono riel cómo va hasta qué punto va a avanzar esa obra y que va a dejar esa obra miren imágenes de cómo va cómo va el mono el mono riel que viene haciendo viene siendo una de las mejores obras que yo puedo decir que de luis abinader como presidente ha ejecutado en la república dominicana a quien no le gusta vivir cómodo transportarse cómodo a quien no le gusta estar llegar temprano donde va y este modo riel yo tengo entendido que le va a dar la vuelta a santiago por completo es una obra que hacía mucha falta es una obra de avance a la república dominicana qué bueno que el vito muestra de esta decisión qué bueno que tiene esta iniciativa sin lugar a dudas el nombre de luis quedará plasmado en la historia porque ningún otro presidente se atrevió a ser cualquiera que me oye hablando y sea pues este hombre es perremenista no soy perremenista no soy político dije desde un principio que soy apegados a la verdad me gusta decir la verdad y la verdad está ahí hay que decirlo luis abinader tomó la decisión de hacer lo que es este mono riel y déjenme decirle que se echó un gran sector grandes sectores de enemigos como son los dueños del país así así le decimos desde hace muchos años los dirigentes choferiles los choferes porque ustedes saben que esto viene a prácticamente a resolver un gran problema en el en la vía terrestre en la vía vehicular de santiago que ha sido un caos por muchos años yo tengo viviendo en eeuu 12 años y de que antes de yo venir para acá y esos tapones que se organizaban que se realizaban en santiago la calle sola pusimos a subir después a bajar después otra vez subir porque no encontrábamos cómo descongestionar el tránsito vehicular de santiago entonces estuviera resolver un gran problema un aplauso para luis abinader desde aquí doy un aplauso a luis abinader y que avance que avance con lo que va a ser el tren desde santiago a la capital si es otra obra que estamos esperando es otra obra que va a catapultar lo que es el transporte rápido un tren es mucho más rápido que los vehículos mucho más seguro entonces en la república dominicana está avanzando con esto de trenes y monorrieles y es un país que va avanzado es eso me gusta es un paso de avance aunque en otros aspectos no hemos avanzado ni un cc estamos ahí y más adelante le voy a decir le voy a explicar por qué no hemos avanzado en otros aspectos en la república dominicana ni en qué hemos avanzado vamos a continuar miren este ladrón este ladrón entró a esta casa a robar por supuesto a robar a encontrar lo que es lo que sea encontró una botella de ron se la bebió le dio sueño comió le dio sueño y se tiró a dormir una siesta y ahí se quedó dormido ahí lo encontraron vamos a escuchar un poco de lo que cuando desde esta esta joven encontró a este arte don señor ladrón mira esto como tú entraste aquí y quién eres tú como tú entraste aquí quién eres tú y mira el desastre que hiciste aquí la policía está allá afuera esperándote sí así estaba estaba muy sentado muy tranquilo muy rilas y lo cogió suave no no sé no sé no se asustó dijo no tranquilo se puso su ropa sus pantalones porque estaba como dios lo trajo al mundo sus pantalones trajo todo se puso todo y dijo ahora no llame a quien usted quiera llamar yo voy preso yo yo asumo mi responsabilidad que señor ladrón más decente cambiando el tema miren miren eso suave personas que andaban en yola agarraron por las colas a este gran tiburón que no deja de ser un gran peligro sobre todo porque estaba en la misma playa donde yo usted y todo el que va a paso suave se baña en la playa de su suba fue capturado este tiburón un gran tiburón que ya es un peligro para el ser humano y lo agarraron a orillas de la playa que les parece por suerte la playa de su suba es bajita y tiburones de este tamaño se ven se observan mucho más por la persona que están en las en las orillas y que y lo que van en la yola se observan a éste lo vieron por el color con un tiburón un gris por debajo blanco que no deja de ser un peligro para los bañistas y gracias a yo todo mucho los capturados y usted sabe lo que pasó con él es imagina lo que pasó con él aquí en eeuu peligroso si usted encuentra un tiburón en la orilla de cualquier playa debe de espantarlo debe echarlo santo domingo no lo comimos ese tiburón fue fue saboreado en un gran buffet por eso muchacho buen provecho miren qué queda del terremoto de turquía y siria que queda vamos a ver esta historia al estilo único de fausto cruz son imágenes impactantes que a cualquiera lo dejan boca abierta es un poderoso sismo de magnitud 7.8 en la escala richard el cual hasta el momento cobró más de 4 mil vidas en turquía y siria la noticia se expandió como polvo de fuego en las redes sociales y el mundo fue testigo de una tragedia llena de dolor y muchos sufrimientos la noticia Quienes quedaron inechos, buscan debajo de toneladas de bloc, varilla y cemento, posibles sobrevivientes, mostrando escenas no aptas para quienes sufren de fobia. La tragedia provocó un sentimiento de amor al prójimo y cuando alguien era rescatado, aun quienes no lo conocían, celebraban con aplausos, lágrimas y agradecimiento eterno a Dios. Es que estos eventos donde se registran tantos muertos unen a los seres humanos de una manera tal que todos en cuerpo y alma se dedican a buscar vidas entre los escombros. De igual manera, el terremoto unió aún más a la familia, como este padre que no dejaba de besar y abrazar a su pequeño hijo sobreviviente del temblor de tierra, el cual se convierte en su único pariente, ya que su familia completa aún está sepultada entre bloc, varilla y mucho cemento. Dije en principio que queda, que quedó de esta tragedia. Por supuesto el dolor, trae el sufrimiento y queda también que cuando aparece, después de varios días, ya semana, una semana, aparece un sobreviviente con tanto día, el bro se alegra, aplaude, miren cómo está ese pueblo desbordado, aplaudiendo y sonriendo, a pesar de tanta tragedia, a pesar de tantos muertos, están aplaudiendo lo de que una persona aparezca con vida. Así cada vez que aparece, lo celebran en tanto, en medio de tanto dolor, hay celebración, hay alegría, porque apareció un sobreviviente. Parientes y no parientes, aplauden el que haya aparecido con vida, una persona con vida. Qué bonito. Decía que las profecías se están cumpliendo y Dios se está hablando al mundo, especialmente a los niños. Miren este niño que yo lo conozco, lo vi nacer, lo vi nacer y lo estoy mirando crecer dentro de la iglesia. Él es el nieto de nuestro pastor, él es Khaled, Khaled Castor. Su madre estaba embarazada, ¿qué puede ser un niño de tres años que su madre está embarazada? Y él le dice, mami, Jesús, lo dice en inglés, pero usted lo puede leer. Jesús me dijo que tú me vas a dar un hermanito varón. Varón, varón. Miren, escucha el audio y lea. Yo sé que cuando era un niño de tres años que se está embarazada. Yo sé que cuando era un niño de tres años que se está embarazada. Estoy emocionado cuando el niño de tres años que se está embarazada. Cuando se está embarazada, cuando se está embarazada. Ok, pero ¿cómo se está embarazada? Porque Jesús me dijo cuando estaba embarazada en la cama. Ahí está. ¿Cómo iba a saber ese niño? ¿Cómo se iba a inventar esto? Es lo que yo quiero decir. Pero ese niño se está creando en la iglesia. Se está creando, escuchando las palabras del Señor. Sus padres son cristianos. Su abuelo es el pastor de la iglesia. Y ese niño no puede mentir con algo tan fuerte como esto. Jesús me dijo. Y Jesús le habla a los inocentes. Claro que sí. Le dijo, tú vienes un hermanito varón para ti. Es tu regalo. Qué lindo es Jesús con los niños. Qué lindo es Jesús con los niños. Qué bueno. Vamos a cambiar de tema. Miren, yo tengo nevera, lavadora, secadora, estufa, preciosas estufas. Hay neveras modernas que están llegando, que llegaron ya 2022, 2023. De este mismo año llegaron las modernas Samsung, LG. Las tenemos todas. Tenemos de pantalla, de televisión al mejor precio del mercado. El mejor precio del mercado de tres y cuatro puertas. Lláveme a ese teléfono que está ahí en pantalla y usted verá. Miren el montón de mercancía que tenemos. También tenemos neveras regulares en acero inoxidable. Yo todo lo que tengo es en acero inoxidable. Algunas lavadoras y secadoras blancas de la mercancía blanca. Pero neveras son todas en acero inoxidable, estufas en acero inoxidable. Tengo grandes estufas para casas grandes, para casas adineradas de mucho dinero. Tengo de las marcas Viking, tengo Thermador, tengo de la marca Subsidio, tengo también de la Monoram. Tengo todas las marcas que son grandes, para cocinas grandes, de 36, de 36, sí. Tengo de 48 y tengo de 60 pulgadas de ancho. Estufa de 60 pulgadas de ancho con 10 hornillas. Eso es para cocinas calientes grandes. Ustedes saben que los ricos tienen dos cocinas, una fría y una caliente. Es decir, para cocinas calientes grandes, tengo de esa mercancía. Si usted ve lo que está mirando la televisión y necesita una estufa, no importa la marca que sea. Yo la tengo todas al mejor precio de mercado. Yo se la consigo al mejor precio de mercado. Usted me llama al 347-961-763. Tengo muchos clientes en Puerto Rico. Tengo muchos clientes en República Dominicana. Tengo muchos clientes en México. ¿Por qué? Porque yo vendo barato. Yo vendo barato. Y yo vendo al mejor precio del mercado. Vendo nuevo y también tengo usado. ¿Usted quiere una Viking usada? Yo la tengo Viking usada, pero como nueva. Se ven como nueva. Miren ahí. Miren ahí en pantalla. Qué bonita se ven. Todo esto lo tengo para que usted solamente marque el 347-961-763. Si usted me llama fuera de Estados Unidos y hay shipping, yo digo que a la República Dominicana en tres semanas su producto está ya. Su equipo está ya. Si usted lo paga, por ejemplo, el lunes, en tres semanas lo puede contar. Está ya en la puerta de su casa. Está su nevera. Está su televisor. Está su estufa. Lo que usted quiera. Televisor no tengo ahora porque televisores son muy complicadas. Se dañan con cualquier golpecito. Entonces no quiero negociar con televisores. Sí puedo conseguir televisores, pero no me gustan. Hay muchas complicaciones y yo no me gusta dar mala noticia ni me gusta que da mal con nadie. Ah, mira que el televisor salió y en el shipping se me la rompieron. No, no, eso no me gusta a mí para nada. Mejor no la vendo. Lo que yo sí vendo son estufas grandes, estufas bonitas y somos responsables. Damos seis meses de garantía. ¿Estamos de acuerdo? La Gang Amplice. Yo soy el presidente de la Gang Amplice Fautocruz. Ese es mi teléfono. 347-961-763. Usted me llama y estamos negociando. Ey, ey. Atención mis hombres. Atención hombres. Esto es una revolución en todo Estados Unidos y ahora en República Dominicana también. Una revolución. Los hombres. Whole power. Whole power. Mira, es el mejor producto para hombres. Una hora antes de usted ir a la cama, al acto sexual. Usted se lo toma y usted, oye, usted se va a tomar la fuerza, el vigor de un caballo. Créame. El vigor de un caballo. Whole power. Es natural. No dolor de cabeza. No acidez. No hace defectos secundarios. Nada por el estilo. Whole power. Lo único que el whole power hace es que satisface a su esposa y usted se siente bien complacido. Lo dije al revés. Su esposa se siente complacida y usted se siente satisfecho. Whole power. Llámenos. Miren, la caja que trae, la caja que trae 10, es un jugo, es un jugo, es un jugo hecho con las hierbas perfectas del Amazonas. La hierba la hizo Dios y Dios hizo la cosa perfecta. Y miren, una hora antes de usted ir a la cama, créame que usted se va a sorprender. Yo le dije en principio, yo no hablo mentira y yo sé por qué se lo digo. La caja trae 10 sobrecitos y yo le estoy vendiendo a 25 dólares, 25 dólares más el envío. Si usted quiere vender, usted quiere convertirse en un vendedor y hacer mucho dinero, tanto neveras como whole power, pues entonces usted me llama y hablamos de negocios. Hablamos de negocios. A mí me gusta que la gente gane dinero, gane mucho dinero. La nevera deja mucho dinero y whole power también deja mucho dinero. Llámeme, 347-961-7063. ¿Usted quiere sentirse satisfecho en la cama? Pues llámeme y yo le tengo la solución. Whole power es el producto que está revolucionando ahora mismo aquí en Estados Unidos y allá en República Dominicana lo estamos enviando también. Usted me llama y allá se lo enviamos en tres semanas también después le llega ya. ¿De acuerdo? Whole power. Vamos a continuar con las informaciones. Esta semana, esta semana que pasó, honestamente, fue una semana de mucho, 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 mucho sufrimiento, mucho lamento allá en el país. Lamentablemente dos menores perdieron la vida. Uno, allá en el carnaval de Santiago, disfrutando lo que es un carnaval para adultos y niños, normal. Y el otro, la jovencita esta de 16 años que lamentablemente murió, un sangrado muy severo, muy fuerte. Y vamos a hablar de esos dos casos. Lamentablemente hay que hablar de estos casos porque son dos casos que estremecieron la República Dominicana y gran parte del mundo. Sobre todo a la comunidad dominicana que reside aquí en Estados Unidos. Esto no ha dejado todo esto en shock. Número uno, la tragedia del pasado domingo allá en el carnaval de Santiago. Y número dos, la de la jovencita Esmeralda. Esmeralda Rich. Sí se llama, Esmeralda Rich. Pero vamos con el jovencito del pasado domingo. Miren, a mí no me gusta... ¿Cómo lo explico? A mí nunca me ha gustado echarle leña al fuego. Pero es que yo soy muy apegado a la verdad. A mí me gusta decir la verdad. Y la verdad como son. La verdad con principios. Ustedes saben que... El policía tiene una cuota de responsabilidad en esa muerte. Sí. Yo se la voy a explicar ahora. Yo se la voy a explicar con mucho gusto. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad de ese policía? Que actuó con mucha prepotencia. Si yo fuera mi amigo Ten, y yo espero que Ten me escuche. Y no solamente Ten, sino también la justicia dominicana que escuche lo que yo le voy a decir. Si yo fuera a la justicia dominicana, a ese policía yo lo sancionaría. Pero no lo meto preso. Yo lo sancionaría. Y quizá con un mes de cárcel. Un mes de cárcel. Porque ese policía murió cumpliendo con su servicio. Ay, pero ¿qué está diciendo ese periodista? Pues ese periodista si es cruel. Viendo que el país entero está de luto con este niño. Sí, yo también estoy de luto. Yo también he sufrido mucho la muerte de ese niño. Que para mí, por los videos que yo estoy viendo, no dejan de ser un incidente. Un accidente. Fue un accidente. El policía nunca se vio amenazando al niño, ni apuntando al niño con la pistola. Sino que te voy a matar. ¡Pam! Y matalo. No. Eso es algo que fuera falta que tuvo esa policía. Y por lo que tiene que ser sancionado. Que andaba con la pistola afuera. Con la pistola en la mano. No, no, no. La policía en este país, en Estados Unidos y muchos países modernos como este. La policía cuando te va, cuando va a averiguar algo. Se pone la mano aquí, mire. Lo pueden, lo pueden no estar, lo pueden ver. Se pone la mano aquí. Y hablan con los civiles de ahí a ahí. Ahora, pero hay de aquel civil que enfrenta a un policía. Que le levante la mano. Es mala mano, no. Que levante la voz a un policía. Aquí no se permite eso. Aquí no se permite eso. Y yo soy de lo que pienso que tampoco en República Dominicana se debería permitir eso. Que nadie le falte a un policía. Se supone que son la autoridad. Se supone que cuando un policía le habla a usted. Usted tiene que decirle, dígame señor. Sí señor. Perdónenle señor. Si usted te falta, perdónenle señor. Si a usted el policía le fue y le dijo, mire, baje la música. Bájela. No discuta con el policía. Yo tengo video. Y el mundo entero tiene video. Por eso yo digo. El papá de ese niño. Tiene un 65% de responsabilidad. En la muerte de su hijo. Ay. ¿Y qué está diciendo que se permite? Por ese periodista si es cruel. No, yo estoy diciendo la verdad. Si el papá de ese niño. No le vuelve encima a ese policía. Ese niño te vea vivo. Si el padre de ese niño. Repito otra vez. Si no se escuchó bien. No le vuelve encima a ese policía. Ese niño estuviera vivo. Miren el video. Deténganse a ver el video. Lo voy a pasar paso. Mirenlo ahí. Miren como está la gente mirando. Porque es el carro que tiene la bulla. Y miren como en este momento sale el papá del niño. Y le vuelve encima al policía. El policía con la pistola de la mano. En esa vuelta que da el policía. Es que se sueltó el tiro. Miren la bulla tan fuerte que nadie escuchó el disparo. ¿Y dónde va el disparo? Al pecho del niño. Si el papá no le brinca encima a ese policía. Ese niño estuviera vivo. El padre que está mirando este programa. Puede ver este programa o puede mirar después de este programa en un video. Sabe que yo estoy diciendo la verdad. Es más. Me voy a ir más lejos. Yo estoy seguro que papá mil veces ha pensado en estos días. Si yo pudiera echar el tiempo hacia atrás. Si yo pudiera retroceder el tiempo. Nunca volvería a volar encima a ese policía. Y él sabe que yo estoy diciendo la verdad. Mi hijo está muerto porque yo le volé encima a ese policía. A ese policía se le fue ese disparo. Fue un accidente. Fue un accidente. Ese policía nunca quiso asesinar a ese niño. Y todo el mundo condenando a ese policía. Que se mate. Hasta protesta. Miren las imágenes de la protesta que hicieron en Santiago. Dicen policía criminal. Una banda criminal. Un reguero de disparate. El pueblo está contigo. Asesino criminal, 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 asesino criminal. Sabemos que hay mucho dolor en la familia, en los allegados y en la ciudad y en el pueblo y hasta aquí en Estados Unidos y en el mundo hay dolor por la muerte de ese niño. Pero también hay que decir la verdad con principio. Si el papá de ese niño no le vola encima de ese policía, ese niño estuviera vivo. Además, además, me voy a ir más lejos. Si hoy, si hoy hay preso, quien debería estar preso es el papá del niño. Quien debería estar preso es el papá del muchacho. Porque nadie está facultado para volar encima de un policía. O respetamos el uniforme de la policía o la policía que se vaya para el carajo, que quiten esa vaina, que eso no sirve para nada. Que quiten a TEN, que quiten a los coroneles, que hagan una policía nueva. Si la policía, no estoy diciendo, escuchen claro que estoy hablando. Si la policía no se va a respetar, entonces que quiten esa vaina y que es un disparate. Aquí sí se respeta la policía. Aquí un policía ya habla y habló la autoridad. No importa quién sea. Sea moreno, rubio, blanco o azul o azul. Como quieras, es policía. Sí señor, a sus órdenes. A sus órdenes. Eche para atrás. Y aquí no te hablan de que tenga la cortesía. Eche para atrás. Mueve ese carro de ahí. No importa quién tú seas. Ah, periodista Fautocruz. Para atrás le dije. Ah, pero que mire que yo se... No importa, dele para atrás. Sí señor. Y ya. No hay que discutir. Y lo que se han querido pasar de contentos a discutir con policía y a embotarse con policía, la han pasado muy fea. Te han visto los videos que han terminado en tragedia y hasta lo han oficiado ahorcándolo. Porque aquí no sueltan los policías. Aquí hay que respetar, hay que respetar. Entonces lo que hizo el papá de ese niño. Estuvo muy mal hecho. Entiendo su dolor. Me destrozó el dolor. Porque si hay una cosa que yo dije desde el principio. Ese hombre amaba a ese niño. Ese hombre era loco con ese niño. Toda la foto de su Facebook con ese niño. Y ese niño para arriba y para abajo montando cuatrimotos, montando jet ski, montando todo. Ese hombre era loco con ese niño. Pero no pensó en ese niño que estaba sentado ahí antes de volar encima a un policía. Si usted va a un carnaval y usted va con su familia, compórtese. Óyeme, a mí me han pisado en lugares de multitudes. Me han pisado un callo que tengo. Y yo mejor me he pedido perdón, perdóname. A la persona, al muchacho que me pisó, perdóname. Pues yo ando con mis hijas. O ando con mi nieto. Me voy a poner mucho menos como un policía. No, pero por favor. Ten juicio, papá. Lamentablemente yo no te puedo decir esto antes de que ocurriera la tragedia. Pero también hay que poner las cosas como son. Los puntos sobre la IES. Usted provocó la muerte de su hijo, caballero. Con todo el respeto que usted me merece. Y no quiero, no quiero punchar la llaga. No, 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 jamás en la vida. Pero hay que decir la verdad. No hay que hablar de disparates en la televisión. Esto deja un claro mensaje a la población. Respetemos a la policía. El policía se pasó con usted. Usted lo único que puede hacer es grabarlo. Si le rompió su carro, grábelo. Y vaya a ser todos los medios de comunicación. Mire, usted sabe lo bonito que usted había quedado. Si usted había grabado a esa policía de prepotente, cogiendo la bocilla y después yendo a los medios y denunciarlo. Usted sabe con quién usted hubiese andado en los radios, en la radio, en la televisión, en los periódicos. Usted se hubiera andado con su niño de brazo. Vamos, mijo. Vamos allí. Pero lo hubiese tenido ahí. No bajo siete pies hoy. Analícelo, piénselo. Que queremos privar más en guapo. Y guapo no es aquel que quiere matarse con otro. Guapo es aquel que sabe evitar la tragedia. Ese sí es guapo. Guapo es aquel padre que dice, yo tengo a mi hijo sentado aquí, tengo a mi esposa aquí. No voy a bregar con este policía. No le voy a volver encima a este policía porque puede pasar algo. Además, este policía tiene una pistola en la mano. O somos locos, somos estúpidos. Pero señores, yo veo a un policía en la mano y yo, no es que yo soy un cobarde. No soy un cobarde. No soy un cobarde. Soy guapo. Le digo, sí, señor agente. ¿Usted le molesta la bocina? Bájela. Ah, que se va a llevar el carro. Lléveselo. Yo voy y lo busco. Si hay que pagar una multa, yo voy y la pago. Y lo grabo. Y bueno, me digo, mire, señor, estábamos en el carnaval, oyendo fiestas. Yo tenía música en mi carro y este policía me lo llevó o me rompió el vidrio, me quitó el radio, hizo cualquier cosa y ya lo denunciaste. Pero tú tienes a tu hijo al lado. Tú tienes a ese niño hermoso, precioso, que tengo entendido que tenía varias lenguas, hablaba varias lenguas, muy inteligentes, hubiese estado ahí al lado tuyo. Como lo veía yo en la fotografía, besándote, abrazándote y en los videos. Y eso me partió el corazón. Yo soy padre. El yo ese niño abrazándote y besándote indica que tú eres uno de los mejores padres del mundo. Pero la más capte. No tuviste el valor de tenerte a pensar y a respirar 10 segundos. Lo que tiene que hacer un padre por sus hijos. 10 segundos respirando, 10 segundos. 10 segundos hubiesen evitado que tu hijo muriera. Si te sientes mal por mi comentario, te pido perdón. Pero te dije una gran verdad. Es cuanto. Paz al alma de tu hijo. Que no debió morir. No debió morir. Recordarle a mis amigos amables televidentes que yo tengo neveras, tengo estufas, tengo lavadoras, tengo secadoras. En pantalla mi teléfono. Si usted necesita una lavadora, una nevera, miren, neveras modernas que llegaron ahora de pantalla. 3 y 4 gavetas en acero inoxidable, se dice blood steel, negro inoxidable también que tampoco se oxida. Lindísima la cocina en negro inoxidable. Llámeme ahora, tengo esa estufa que usted está mirando ahí que yo tengo entendido allá en República Dominicana está por encima de los 200 mil pesos. Yo se la pongo allá en República Dominicana por 150. De televisión y todo. Yo se la pongo por 150. Allá, yo pagando el chip. Oiga, qué oferta tengo yo. Ahí me va a matar a la gente que venden electrodomésticos allá, a la gente grande. Esa estufa que cuesta 200, de esa nevera que cuesta 200 mil y pico de pesos, casi 250 mil. Yo la tengo en 150 y te la pongo allá en la puerta de tu casa. 3, 4, 7, 9, 6, 1, 70, 6, 3. Si usted es dueño de electrodomésticos, si usted vende electrodomésticos allá en República Dominicana, pues mire, tengo buena noticia. Llámeme que yo tengo contenedores para mandarle por pipá allá. Llámeme. Yo tengo contenedores de esa nevera, estufa, mixto. Óyeme, a todos los precios, a todos los precios. Eso es para negociantes. Tengo un especial ahora para aquellos que quieren iniciar. Ah, yo quiero iniciar un negocio. Tengo un dinero ahí durmiendo en el banco que no me está dejando nada. Lo voy a sacar para hacer un negocio. Yo le tengo un negocio de su vida. Yo soy fácil. Yo soy fácil. Yo le tengo un paquete, oigan esto, un paquete de 20 piezas, 5 neveras, 5 estufas, 4 lavadoras, 4 secadoras. El juego, vea que se convierte en 4 y 4, pero son 8. Se ponen una arriba de otra abajo, pero son 8. 4 lavadoras y 4 secadoras, más 4 microondas y ¿qué más es? Ahí van a 20, me pasé, creo. Ahí van a 20 piezas, no, 2 microondas, 18, 5 neveras, 5 estufas son 10, más 8, entre 4 lavadoras y 4 secadoras son 18 y 2 microondas son 20 por 6,500 dólares. ¿Eh? Si se escuchó claro, 6,500 dólares le tengo para que usted empiece. Empiece como yo, yo empecé en la marquesina en mi casa. El carro lo tiré para afuera, por la calle. Quédese para allá. Aquí no me lo robaron, gracias al Señor. El Señor me lo cuidó. Entonces, en la marquesina puse, llené todo eso de neveras y lavadoras, secadoras y estufas. A los 15, 20 ya no había una nevera ni una estufa. Se vendió todo. Digo, ah, pues este negocio es bueno. Y después, doblé. 20 neveras, 20 estufas. Ya el dueño de la casa me dijo, porque no puede tener un negocio ahí, ya es un negocio. Y ahí no hay 2 o 3 neveras, ya hay una tienda. Entonces, tuve que rentar y ahí para abajo, si sigo el cuento, miren la cantidad, miren la cantidad de neveras, estufas, lavadoras, secadoras, eso es por montones que tengo. Y empecé con 10 y 10, 10 y 10 y hacía pasito. Yo lo tengo a usted lo mismo que yo, como yo empecé. Yo lo tengo a usted prácticamente la fórmula, el secreto de como yo empecé. Y por 6,500 dólares, haga la prueba. A esos 6,500 dólares, usted va a sacar cerca de 22,000 o 23,000 dólares. No hablo mentiras, no me gusta, no es mi estilo. Experiméntelo. Usted también, le voy a decir algo, usted no está comprando plátano, ni yuca, ni batata, ni guineo, ni que se van a madurar, se van a dañar. No, la nevera no se daña. La nevera ni se van a oxidar, son en acero inoxidable. Haga la prueba, empiece su negocio, en la marquicina de su casa o adquírese un local city y empiece chiquitico y usted verá que usted va a crecer en un 2x3. Conmigo, usted va a crecer en un 2x3. 3, 4, 7, 9, 6, 1, 70, 6, 3. Usted quiere vender también Hall Power. Fácil. Llámese a ese mi número. ¿Qué es Hall Power? Hall Power. Hall Power. El inglés y yo somos así, miren. Pero yo lo voy a mencionar bien. Hall Power. ¿Verdad, mami? Así es. Hall Power. Y es mi producto que lo mandé a fabricar yo con raíces de la amazona y, oye, pero está revolucionando en las bodegas, en las farmacias, aquí en Estados Unidos y también lo estamos enviando de aquí al pasito para la República o mi canal. El que quiera, me llame y pepilla. Si usted quiere venderlo allá también, yo se lo pongo a que gane mucho dinero con Hall Power. Una hora, usted se toma un sobrecito, una hora antes de ir a la cama, una hora antes de ir a la cama, al acto sexual, usted se convierte en un, oiganme, en un caballo de Troya. Fuerte, vigoroso. Usted se queda complacido y su mujer se queda satisfecha. Lo dije al revés. Usted se queda satisfecho y su mujer se queda complacida. Llámeme en 347-961-7060 y si lo va a usar y si lo va a ver, si quiere venderlo también usted me llama y yo lo doy precio. Yo tengo la cajita de 20, de 20, cajita de 10 sobre, que es un juguito dulce, bien bonito, con un sabor a fresa, eh, natural, es una cosa que hay que decirlo, natural, no efecto secundario, no dice que hay que así, no, hay dolor de cabeza, no, nada de eso, nada de eso, con Hall of Parts se acabó eso. Ahora, es festivo y voy a utilizar. Usted va a bajar por lo menos 25 o 30 años para atrás. Calcule ahí, usted verá. Entonces, en la cajita trae 10 sobre, yo estoy dando 25 dólares más en envío. Si usted vive aquí en Estados Unidos, usted me llama, me deposita por WhatsApp o por Kachá y yo le envío por correo allá. Si es para República Dominicana, yo lo mando por shipping, le mando su sobre y allá le llega, ¿verdad? Allá su casa. Si quiere vender, también lo mando por caja y usted sabe. Si usted es vendedor, si usted tiene bodega ahí en Nueva York, donde quiera que usted esté mirando del programa, usted me llama y le vendemos el por mayor. El precio del por mayor es otro. Llámame 347-961-763. Hall of Parts, lo mejor para usted vivir feliz. y su esposa sonriendo y complacida. Wow. Vamos al siguiente caso. Vamos al siguiente caso. Lamentablemente, uno tiene que decir las cosas como son en la televisión. Yo siempre me he caracterizado por decir las cosas como son. Dos hechos lamentables. Lamento el caso del niño y también la muerte del caso de Esmeralda, un adolescente 16 años que un profesor presuntamente está preso, lo están vinculando a que tuvo que ver con un episodio muy desgarrador y muy feo. El caso de Esmeralda, la niña de 16 años, que pactología, ahí lo dice, definió la causa de su muerte por un término, un término médico raro, hay un sangrado severo y así. Ya esa noticia la tiene todo el mundo. Incluso, vamos a escuchar un poquito el abogado, el abogado, el abogado del profesor lo que dice. Los abogados están para defender, pero este abogado como que me dio, me dio algo como que es muy honesto, es muy sincero, es muy sincero. Vamos a escuchar un poquito, un poquito, porque él también vincula a otras personas, otras personas. Todo lo que pasó y cómo pasaron las cosas, inclusive una, la tercera entrevistada en la Cámara Ejercic, declara que él, yo la llevaron de mi viable a su casa y que ella se quedó en su casa con los padres y con la menor, a dormir con la menor y debido a lo que pasó en la casa, tuvo que retirar. ¿Qué pasó en la casa? Tuvo que retirarse, las entrevistas están ahí, estaba el fiscal Amador, estaba la fiscal Claudia, y la maestrada Francis y Gornet estaban en la entrevista inclusive, el padre de la menor estaba ahí en la entrevista en la Cámara Ejercic. Y ellos saben lo que pasó, lo que pasa es que no se han investigado, porque si se investiga a fondo, porque es muy bueno venir a cargar el dado a una sola persona. Al principio, empezó el mismo padre y empezaron los mismos familiares que era un aborto, que era un aborto, cosa que salía a la luz pública porque ellos lo publican, ya se descarte la voz, ya se descarte la voz, ahora que hay maltrato y que hay golpe, pero que investiguen quién le dio los golpes porque la menor lo dijo en la Cámara. ¿Quién le dio los golpes según la detrás de la menor? Ese es el abogado del profesor que está detenido, le van a cantar medidas de coerción, están pidiendo 12 meses medidas de coerción. Muy bien. Ya el caso es prácticamente viejo, todo el mundo ve la noticia en las redes sociales, en la tradición, los noticieros. Ahora, ¿qué queda de este caso? ¿Qué queda? El profesor tiene su cuota de responsabilidad, el profesor y su hermano, aunque el abogado lo quiere defender y está para defenderlo, pero yo digo que tiene su cuota de responsabilidad en este caso. dicen que le introdujo algo por su parte, supuestamente, supuestamente, según dicen, y si no le introdujo nada, que solamente fue que hicieron el amor, o sea, que la haya violado a la fuerza, que no creo que haya sido el caso, porque nadie viola delante de más gente a nadie, o sea, que ella haya querido, no sé, la cuestión es que provocó un sangrado tan severo que este sangrado la llevó a esa niña a morir. es otro caso donde en esta situación los padres tienen un 75% de responsabilidad. Ah, pero para ese periodista todos los padres son culpables. Sí. Si usted es un padre como los padres de Esmeralda, entonces usted es un irresponsable. Ah, pero ese periodista no tiene compasión de que esos padres están destrozados. Yo tengo compasión y yo lamento su situación y lamento lo que pasó y créanme que soy padre de niños, soy padre de hijos, tengo cinco, bien criados. La más chiquita mía tiene 20 años, está aquí, al lado mío está. La más chiquita tiene 20 años, ya tiene novio. 20 años. Y yo soy un padre muy alcaico en estas cosas. A los que no saben lo que es alcaico, muy viejo. Yo educo como me educaron lo que le faltó a esos padres de Esmeralda. Ah, pero él está echando leña del árbol que ahí está abusando del árbol que ahí está. No estoy haciendo esto. Estoy reflexionando para que este ejemplo le sirva a otros padres irresponsables hasta el momento y cambien. le sirva a otros padres irresponsables como ellos y cambien, que no lleguen a la tragedia, no lleguen a la muerte como ocurrió en este caso. Los padres son responsables, los padres son culpables. en un país donde yo tenga fuerza, poder, los primeros que estuvieran presos fueran estos padres. Esa niña andaba por su cuenta en la calle. Oh, pero si andaba por su cuenta. De hecho, ahí hay fotos donde ella está fuera de una discoteca. ¿Qué hace una niña de 16 años en una discoteca sola? Pregunta que necesitan respuestas urgentes. ¿Qué hace una niña de 16 años donde se supone que es prohibido en una discoteca? Sola, con las amiguitas. Los padres de esta niña eran tan irresponsables que la ven que ella llega con un sangrado y no la llevan al médico. Y había tan poca relación entre padres e hijos que la niña prefirió morirse antes de decirle papi, mami, lléreme al médico que estoy mala y llamar a una amiguita que hay una llamada por ahí que no lo voy a pasar porque es muy desagradable y no quiero que la escuchen por aquí por este medio donde esa niña dice todo y le dice a una ven que me estoy muriendo estoy mala prefirió llamar a una de las amiguitas canchanchanas de lo que le pasó antes de llamar a su mamá o a su papá donde está la relación padre-madre donde está la relación padre-hijo aunque es un asunto muy íntimo porque estamos hablando de un sangrado por su vulva pero por lo menos la mamá por Dios a la mamá de mi oye de mamá y mira y decirle mami mira me pasó esto llámame al médico que me pasó esto quizás si esa niña la primera noche donde fue cuando ella fue a su casa que tuvo una noto pálida muy pálida porque se estaba desangrando esa niña murió desangrada esa niña podría estar bió porque hace una transfusión de sangre rápido y pudieron haber los médicos salvados me gustaría hablar con un médico a ver si había posibilidad pero ya el caso está hecho no vamos a perder tiempo polvo rengarse 75% Joe Fautocru le he hecho responsabilidad a esos padres que no tuvieron los pantalones de defender a esa niña no tuvieron los pantalones de enfrentar a esa niña ninguna ninguna hija mía me puede hacer lo que va a hacer ay que obviamente para una playa con un grupo de amigos 16 añitos para una playa con un grupo de amigos y amigas amigas que estaban acostumbradas a ese bochincheo mis hijas no oiganme el padre que hace esto o le pesa a la muchacha o quiere que esté haciendo algo quiere salir rápido esa muchacha el padre que permite que sus hijos salgan a deshoras de la noche oiganme quiere salir de ellos este está loco mis hijos mis hijos no me salen tarde de la noche y cuando salen yo le pongo una hora mis hijos salen en la tarde van para la iglesia o van para las amiguitas de la iglesia a almorzar en un restaurante yo tengo que saber donde están y si van a llegar después de las horas de la hora que yo le dije me están llamando papi mira se presentó esto vamos a llegar 10 minutos 15 minutos tarde porque ya me conocen ah pero es un trujillo yo si yo criando soy un trujillo gracias a Dios que me ha protegido mis hijos y tengo hijos ejemplares tengo hijos ejemplares obedientes tú sabes lo lindo que se ve un niño obediente un muchacho obediente Dariana con 20 años es obediente Dariana tiene 25 años Dariana tiene 25 años y para Saria con quesito me pide permiso ahora cuando se casen y todavía todavía ni casada todavía casada tengo yo que seguir a ver donde está mi hija yo si que me digan lo que me quieran decir quien va a sufrir soy yo quien va a sufrir Dios que no lo quiera me le pase a un hijo soy yo no más nadie yo siempre he dicho por aquí usted tiene que ser amigo de los amigos de sus hijos esa muchacha y te llevan a buscar esa muchacha a todas horas a todas horas ellos lo saben y como que yo vivo aquí en Estados Unidos yo sé todo ellos lo saben los padres lo saben los padres que están sufriendo porque están sufriendo por la muerte de su niña saben lo que yo estoy diciendo y están llorando pero están llorando el remordimiento no hicimos el papel del padre no hicimos el papel del padre no trabajamos como debió trabajar un padre y ellos me están mirando ahora mismo y ellos saben que es así que no trabajaron como debió trabajar un padre ni una madre no se hicieron amigos de su hija no eran amigos de su hija mentira mentira no eran amigos de su hija la pudieron haber mantenido con todos los lujos porque se ve que tienen dinero con todos los lujos le pudieron haber regalado carros, bicicletas todo lo que quisieran pero no eran amigos de esa niña no eran amigos de esa niña esa niña murió sola sin amigos esa niña se refugió en las amigas de la calle que eran malas juntas malas juntas era esa muchachita que tienen malas juntas estando así que adesora la noche están en una playa haciendo el amor y deshaciendo ustedes creen que esos son padres que merecen ser padres que merecen ser padres que me perdonen por decir la verdad y yo no quiero que se sientan mal con lo que les estoy diciendo yo quiero que se sientan peor y si les quedó un hijo o una hija sean padres cuídenla respétenla háganse amigo hablen con ellas quíenla háganla protéjanla que son inocentes que sabe una niña de 16 años de la vida que puede saber una niña de 16 años de la vida por Dios y usted por qué hace en su casa quién sabe haciendo qué les permite que salga vete vete para la discoteca eso no se llama disfrutar la vida se llama mandarla a la muerte y la consiguió buena noche hasta el próximo domingo stabile y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.